¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Depende de donde estén Y pues ya Con un nuevo video Vamos a jugar un poquillo Vamos a divertirnos Ya mucha chamba Mucha permacultura Entonces ya toca divertirse un poco Aquí tengo un juego muy bueno Que me encontré Está excelente Está excelente banda Déjenme, desconecto las bocinas Aquí lo tenemos Este juego es gratis Es gratis para el que lo quiera Les voy a dejar el enlace aquí abajo Descárguenlo Todavía es una prueba Aquí dice Este juego es una versión temporal Es una prueba todavía banda Todavía no está ¿Cómo se dice? Completo Pero es un juegazo Es como Está inspirado en Age of Empire Déjenme Déjenme quito La pantalla de ahí en medio Listo Así se llama el juego Es Other Empire Ascender Entonces Está excelente Gente Un juego muy bueno Y pues vamos a jugar Y pues vamos a jugar un rato Para mi mala Para mi mala suerte Tengo Unas carnalías que les gusta mucho el reggaetón Y ya se me está pegando todo eso Vamos a empezar a jugar Vamos a meternos a una batalla ¿Cómo la ven? Espero que todo se escuche bien El juego no tiene audio O a lo mejor si tiene Pero está muy bajo ¿No? No sé por qué Si nos fijamos aquí Pues tenemos las mismas cosas ¿No? Tipo de mapa Filtro del mapa Predeterminado Vamos a Vamos a checar los jugadores El jugador Número de jugadores 4 Población 200 Ya había grabado este juego Pero me Me dieron una Una tunda Es muy diferente A Age of Empire Pero está inspirado en él Y la verdad Si lo supieron hacer Vamos a comenzar esta partidota Aquí no voy a jugar con el teclado Porque no tengo configurada Ninguna tecla Vamos a ver qué tal Este juego está excelente A mí me gustó Me gustó mucho Aquí tenemos A las damiselas Y a los A los guerreros Estas son nuestras Tropas de impacto Y estas son nuestras Nuestras Recolectoras de alimento Está inspirado En antes de Cristo Por eso se llama así Por eso es el título Y pues prácticamente Antes Las señoritas Se dedicaban a la A la agricultura Y nosotros cazábamos Ayer que lo jugué Mandé a las Mandé a las señoritas Las mandé por Por un elefante Y las mataron a todas Entonces yo dije What the fuck ¿Cómo está esto? Aquí no es como Age of Empire Que puedes mandar A Juan y a Don Juan A hacer lo que quieran No hay aldeanos Solo están estos Estos guerreros Y ellos son los que construyen Vamos a Vamos a poner un tema este Para guardar el alimento Lo voy a poner de este lado Porque acá están los Los corderos Y ellos son los que construyen Ellos construyen Y las aldeanas Pues también pueden construir Pero se dedican más A la agricultura Y ellas no cazan No las puedo poner a cazar Si las pongo a cazar A los venados Se van corriendo Entonces vamos a sacar Vamos a sacar soldaditos Estos que son los más primordiales Son los que voy a sacar Tengo 20 de población Ahorita Aquí los recursos Pues son iguales Que en el Age of Empire Nomás que aquí entra el hierro Y tiene unos gráficos pesados Le quise subir el El gráfico este De De como se llama De las sombras Y se me empezó a trabar Mira ya Ya están cazando Los gráficos son un poquito Inreales Todavía le falta Les digo que es una versión De prueba Todavía le falta un poco Entonces Vamos a ver que tal Aquí ya están recolectando comida Mis soldados Y ya Ya los voy a poner A recolectar madera Vamos vamos Si nos fijamos Aquí prácticamente Una cantidad de X de aldeanos Puede estar talando árboles Es muy raro Porque en el Age of Empire Más de dos en un árbol Y ya Ya valió madre Todo esto Vamos a seguir sacando Aldeanos Que ahorita es lo prioritario Los aldeanos Necesitan Este Madera Y Madera y alimento Y hierro Entonces vamos a sacar Todos los que podamos El hierro se saca De De las piedras Pero Pero solo de un tipo De piedra Si se fijan Aquí me dice Que van a sacar Piedra Y aquí me dice Que sacan hierro Este tipo de piedra Que como que brilla Es donde hay hierro Vamos a sacar hierro Necesitamos Hierro Comida Y madera Aquí tenemos Las actualizaciones Tal como el Age of Empire Hay otro tipo De actualizaciones Y te dice Cuanto tiempo Es lo que se gasta Por ejemplo Este se gasta 40 segundos En generarse Y creo que lo voy a hacer No, no es cierto Mejor Madera Necesito más madera Para la madera Hay otro tipo De edificio Es este El almacén De recursos Dije que no iba a hacer Tutorial Pero Creo que tengo una adicción Con Con estar explicando Las cosas Entonces ahí Perdónenme Si se fijan Estas son nubes Gente Estas son nubes Prácticamente Tenemos Una vista panorámica Excelente Puedo inclusive Puedo mover La cámara La puedo rotar Necesitamos sacar Más aldeanos Hay que sacar Una cantidad Excesiva De aldeanos Si se fijan Las señoritas Pues también Pueden construir Aquí no hay Discriminación La única discriminación Está en que Ellas no pueden cazar Pero porque no Tienen armas Nada más Hasta ahí se limita Eso Bueno Estamos sacando Hierro Estamos sacando Todos los Minerales Que necesitamos Aquí es donde Puedo Generar El hacha Necesito Más madera Para poder Tener el hacha Es rápido La IA En este juego Es muy inteligente Me han metido Unas Unas Chingas Malas Muy muy malas Vamos a sacar Más monos Ya vamos En la población 16 Entonces hay que Construir una casita Ya con el próximo Que salga Para no quedarnos Encasados Gente Es un excelente Juego A mi me encantó Lo que no me gusta Es que no se escucha Prácticamente No se porque No tiene sonido Vamos a las opciones Aquí tiene la música Aquí tiene el sonido Ambiental Pero No se escucha nada No se No se si Estudios Escuchen algo Yo no escucho nada Ahí perdonenme Si quieren pongan música O algo Porque Si no se les va a ser Muy aburrido Pero es un excelente juego Aquí los Los soldados Pueden construir Todo tipo de edificios Y pueden recolectar Ya abandoné a mi caballo Aquí está Vamos a seguir explorando Este Prácticamente Esta partida Va a ser De De Pura demostración Porque pues En realidad En realidad Todavía no lo sé jugar muy bien Y tampoco soy rápido No sé No sé mucho De lo que se tiene que hacer Pero pues vamos Este es el único acceso Creo que este es el único acceso A mi A mi imperio Vamos a ver si Si me estoy engañando A mi mismo No mira Por aquí también pueden ingresar Hay que tener mucho cuidado Porque Nos pueden meter Una muy buena Una muy buena tunda Voy a poner Unas Unas torres Estas Unas torres avanzadas Y pues vamos a seguir Agarrando recursos Prácticamente es lo que más Necesitamos Necesitamos muchos recursos Gente Si Si dejo de agarrar recursos Ya me pasó en la partida anterior Y me fue muy mal Muy muy mal Aquí las señoritas Ya están terminando Ya están terminando Este tema Ya se están terminando Los arbustos Entonces ya Ya tengo que ponerlas A granjear Este edificio Tal como el Age of Empires También dispara flechas Pero todavía no sé Cómo meterle soldados Es lo que me falta No sé cómo Cómo meterle soldados Todavía Vamos a sacar madera Mucha madera Fíjense Voy bien de alimento Pero la madera Es lo que más gasto A lo mejor es porque Estoy construyendo edificios Aquí ya terminaron Se pusieron a sembrar Los dos Cuando Tienen algo muy chistoso Cuando ponen a trabajar A los A los aldeanos Con las aldeanas Los aldeanos Tienen más Cómo se dice Más habilidad Al hacer las cosas Como que están Más inspirados Entonces esto es una realidad Gente Si a mí me ponen A trabajar en una oficina Con puras mujeres Neta que voy a trabajar Excelentemente Entonces yo creo que Me voy a meter a trabajar En un tema Esto de table De table dance Ahí de De barman O yo qué sé Para trabajar Todo el santo día Ahora es cierto Me escuché muy mal Pero Ni modo Hay que tener algo De gracia No se tomen Las cosas tan personales Muy bien Muy bien Vamos a seguir con esto Aquí puedo Puedo actualizar Las canastas Donde cargan La comida Entonces Ya voy a empezar A sacar militares Tengo a estos lanceros Vamos Vamos a mandarlos Para acá enfrente Aquí ya está Ya está nuestra atalaya Entonces vamos Vamos a llevarnos A nuestros monos Vamos a construir Otra por acá Así Así tenemos Mucha visibilidad Podemos ver Cuando nos quieran Atacar Ahorita no quiero Investigar mucho Con el caballo Porque La vez anterior Investigué De más Y me vinieron A atacar Y me hicieron Un destrozadero Prácticamente Me mataron Me mataron Sin yo haber hecho nada No Tan solo Yo iba ahí De curioso Y Y arremetieron Contra mí Ya están haciendo La atalaya Ya salieron Más soldados Vamos a hacer Un poco de zoom Aquí Aquí ya puedo hacer Los edificios militares Vamos a hacer El cuartel Si se fijan No puedo construir Afuera De mi territorio No sé cómo Capturar este territorio A lo mejor Tengo que pasar De era Pero para pasar de era Me pide Algunos cuantos recursos Dice que Que me falta Me falta Madera Muy bien No hay problema Estos están muy lejos De la madera Vamos a mandarlos Aquí a que A que corten De más cerquita El hierro Pues está bien Solo hay que actualizar La mina Hay que actualizar Aquí siempre Recuerden que Si no actualizamos Ese tipo de cuestiones Prácticamente Los recursos Pues no Como se dice No se aprovechan Al máximo Bueno Ya va agarrando Forma esto Ya va agarrando Una bonita forma Los recursos Están pues Más o menos Equilibrados La madera Es lo que más Se gasta Como puedo ver Pero ya Ya actualicé El hacha Vamos a actualizar La canasta No, no es cierto Mejor voy a hacer Militares Porque me van a dar Chumimba Me van a dar Chumimba Por no construir Esto Ya Ya me están atacando Prácticamente Ya me mataron A un soldado Dicen que aquí La puedo actualizar Puedo hacer cimientos De piedra Para que no la destruyan Entonces vamos a ver Que pasa Muy bien Ya 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 me están atacando Son muy rápidos Banda La IA es Extremadamente rápida Vamos a tocar La La campanita Para que los ataquen Con flechas Mierda Las Las aldeanas Se mueven Muy rápido Se mueren Extremadamente rápido Ya Aquí ya se acabó Esta partida Gente Si se fijan La IA Es demasiado rápida No sé si la tengo En una dificultad Alta O no sé Pero es un Es un juego Increíble No puedo construir Edificios militares No sé por qué A lo mejor Se me acabaron Los recursos Mierda Necesito piedra Para Mierda Creo que ya Valió Madre Muy bien Creo que fue un fracaso Total Esta partida Igual Igual Solo se los quería mostrar En realidad No No era para otra cosa Este tutorial Ah y también Para aventarles Un mensaje Estoy muy indignado Gente Muy indignado Muchos Muchos dicen Oye pues es que se roban A los niños Oye es que secuestran A las niñas Oye es que pasa esto Pasa lo otro No Hace como dos días O tres Estaba con mi chava Bueno no es mi chava Estamos saliendo Todavía Apenas estamos saliendo Pero estábamos juntos Ahí en su casa Y Y de repente Eran como las diez de la noche De repente sale una Una niña Como dos niñas Salen de su casa Una agarrada de la otra Una tenía como seis años Y la otra tenía como tres Como cinco años No sé como que Se ganaban por un año O por dos No era mucho Pero estaban muy chiquitas Entonces Prácticamente ellas Iban solas A la tienda Y pues me dijo Me dijo esta niña Oye Acompáñan Acompáñame Vamos a cuidarlas Porque Si está medio Medio rudo Que anden solas Vamos a empezar A reconstruir Nuestro imperio Porque ya Ya valió Me dice Acompaña Y ya las acompañamos Nos fuimos como A unos 20 metros De ellas Y pues yo Me imaginé Yo digo A lo mejor El papá El papá Estaba diciendo Así como que Oye Acompaña Que te acompañe Tu hermana mayor No a la tienda Eran las 10 de la noche Y su hermana mayor Tenía 6 años Entonces yo Prácticamente dije What the fuck ¿Por qué coño? No es culpa de nadie Estamos mal educados Y eso me enferma Ni modo Ni modo Ni modo Tampoco hay que dejar Que las cosas nos afecten Pero Si me indigné Dije Se quejan De que se roban A los niños Pero No estamos más lejos De De cómo se dice De tener la culpa ¿No? En realidad No deberíamos dejar Que nuestros hijos Salieran a esa hora ¿Qué onda? Y menos con esa edad ¿No? No sé si me estoy dando Bien a entender Ahorita estoy jugando Y como que pensar En dos cosas A la vez Se me Se me atrofia la lengua Se me lengua la traba Pero sí O sea Prácticamente La niña de 5 años Estaba acompañada Por su hermana mayor De 6 ¿No? Ya las fuimos Y las cuidamos Y de regreso ¿No? Ya cuando vimos Que se metieron A sus casas Pues ya Ya dijimos Pues ya están a salvo Pero qué mal pedo De los jefes Qué mala onda La actitud Que tienen ¿No? Creo que Voy a sacar Puras Puras aldeanas Para que trabajen Porque Porque prácticamente Me las están matando Me las están matando Muy mal Muy mal Muy mal Y pues Eso es el mensaje O sea ¿Por qué se quejan De que hay secuestro Y la chingada Si uno mismo pone las Da pauta A eso ¿No? Uno mismo da pauta A que A que pasen Este tipo de cosas Y pues nada Nada Vamos a ver Cuánto aguanto En esta partida Que Ya se está Extendiendo Yo creo que Ahí la voy a dejar Porque en realidad No tengo nada Que hacer Me van a seguir Atacando Y me van a seguir Atacando Y atacando Y atacando No me van a dejar En paz No me van a dejar En paz Anda No me van a dejar Crecer Ni nada Voy a Voy a practicar Más este juegazo Que Me encantó Me encantó Está muy muy bueno Lo supieron hacer Es un juego muy bueno Se los recomiendo Totalmente gratuito Está todavía en prueba Toda esta prueba Y pues Solo pesa en gráfico En realidad No uso nada De procesador Ni nada De memoria Usa 2 GB De memoria Y con un procesador De De core duo De dos núcleos A 2 GHz La armas Está muy 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 bueno Muy fácil Muy sencillote Mira aquí Está todo el manchadero De sangre Sangre de nuestros Aliados Y enemigos Ah Hijo de su madre Ya vas a empezar de diplomático Pero si Así está la cuestión Aquí en mi León Guanajuato De aquí soy De León Guanajuato Tengo familia en En Arandas Jalisco Creo que tengo parientes Por allá Pero Pero si Nada más Hasta ahí llega No Hasta ahí llega Mi Mi indignación Y pues Mandarle ese mensaje A los papás Que no creo que vean Este canal A lo mejor si lo ven A lo mejor no No sé Tengo una página De Facebook Que se llama RM Binarios Yo Soy técnico En mantenimiento Y reparación De electrónicos Y de computadoras Entonces Ahí está mi página Si se quieren dar una vuelta Estaría muy bien Entonces Ahí hay mucha gente Que me ve Y pues son Es gente grande ¿No? Y pues prácticamente Si me están escuchando Pues no hagan esas tonterías ¿Por qué hacen esas tonterías? No manden a sus hijos solos A la calle No manchen ¿Qué onda? Y menos si tienen seis años O sea Ni Ni que Ni que ellas puedan hacer algo Prácticamente Yo Yo Y la chava Con la que estoy saliendo Tampoco hubiéramos podido hacer nada Los íbamos siguiendo Y si se la roban En un pinche carro Pues lo único que podemos hacer Es avisar a sus papás ¿No? No nos podemos meter Porque Pues nos matan ¿No? Prácticamente Nos van a asesinar Ah caray Caray Qué sociedad Qué sociedad Gente Ni modo Voy a construir Voy a construir el cuartel Porque No me dejan en paz La estoy librando Gente Estoy librando Esta partida Ayuden a construir Ayuden Ayuden a construir Porque nos van a asesinar Gente Nos van a asesinar Ayuden a construir Por favor Vamos a construir Unas cuantas torres Ya me cansé Ya me cansé De que me estén dando Chumimba Al parecer No puedo tampoco No puedo construir Torres cerca De otra torre No las puedo poner Así como todas Agrupadas Ahí como Shove Empire Que puedes abusar Y poner todas Las torres En donde mismo Coméntenme Gente Coméntenme Qué tal Qué les parece Esta toma Que es más amplia Nunca había puesto La cámara Así La cámara La tengo aquí En la pantalla Aquí están Mis dos pantallas Las que uso Para editar Y para ver Y para ver El juego Qué les parece Banda Les parece Bien Verme de tan lejos Me quieren ver Las espinillas Y me quieren ver De más cerca O Qué les parece Ya me están atacando Es de noobs Estar tocando La 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 Campana Pero No No tengo De otra Perdónenme Por el audio Yo no hice Este juego No sé Por qué No tiene audio Prácticamente Tengo que reiniciar La computadora Para que vuelva A tener audio Si le cambio Cualquier configuración Se Se Madrea Me capturaron El edificio Gente Me lo capturaron No me acordaba Que Aquí Simple y sencillamente Te pueden capturar Los edificios Te los captura Manda Bueno Esta torre Me está Me está ayudando Un poco La puedo actualizar Pero no tengo Piedra Este edificio Ya me lo capturaron Ya no es mío Este territorio Ya tampoco es mío Si se fijan Aquí está la línea Divisoria Y pues Muy mal Muy mal Muy mal Ya esta partida Ya está perdida Ya no tengo Con qué sacar Monos Ya no tengo Recursos Voy a esperar A ver si las torres Hacen algo Por mí No, no Ya me construyen Una torre Acá afuera Si se fijan El terreno Cada vez va siendo Más precoz Todo esto Se está volviendo Una masacre Ya no me dejaron Vivir Es un excelente Juego Excelentísimo Se lo recomiendo Descarguenlo Vamos a aventarnos Unas partidas Online Unas multijugador No me importa Si yo soy malo Así sirve Que me dan Me dan así Chumimba Y Entre Entre todos Hacemos esta comunidad Más grande No importa Lo que importa Es disfrutar Del juego Y pues ya Que más puedo decir Nos vemos banda Comenten Suscríbanse Denle like Bye